Ahora vamos con el proyecto Cosmo en sí, porque ahora hemos hablado un poquito de Canabay, pero ¿por qué Cosmos? Si yo tengo otros proyectos que, ojo, para mí también impresionantes, ¿por qué Cosmos? ¿Por qué yo debo tomar la decisión por Cosmos? Es la pregunta. Bueno, hay varias variantes, vamos a decir, valga la redundancia, que influyen por qué me apasiono tanto por este proyecto de Cosmos. Bueno, primeramente, como decía anteriormente, la ubicación. Para mí es una ubicación sin desperdicio. Aparte de todo esto, es un proyecto con pocas unidades, esto te permite una mayor... Exclusividad sería la palabra. Exclusividad y mejor manejo de la administración, mayor control. Y aparte de todo esto, es uno de los proyectos que va a tener Vale Parking. Vale Parking, dígase lobby hotelero, restaurante, área de yoga. Esta bellísima piscina que también la tendrá el proyecto Cosmo, pero aparte de eso también tendrá una piscina tipo... Yo le digo la piscina tipo brúgula, porque es una circunferencia con piscina dividida en cuatro partes. De verdad que es muy difícil. O sea, que al final va a tener más de cinco piscinas, porque si son divididas, son piscinas independientes en cinco. Sí, va a tener esta piscina Infinity... Donde van a estar entonces los swing-ups, ¿verdad? Donde van a estar los swing-ups. Claro está, esta piscina es para todo el complejo. Ah, excelente. Y la otra piscina tipo brúgula, que serán cuatro piscinas en una. Muy bien. Aparte de eso, la vista de este proyecto es una vista paradisiaca, ya que aquí en las imágenes les mostraré la vista que tendrán a un lago natural. Ay, pero qué bien. Despertar con esta vista es algo que no tiene precio. Ah, pero mira, muy bien. Tengo entendido, inclusive, para los amantes del yoga, como lo mencionas, esta área de yoga va a estar... Va a estar mirando hacia este lago. Esto te brinda una relajación extra, vamos a decir. Extra, verdad, parte del yoga. Y las vistas entonces de los apartamentos. ¿Algunos podrán mirar hacia este lago? O sea, ¿cómo es la vista de estos apartamentos? Tengo para todo. Tengo apartamentos que van a mirar exclusivamente a este lago que te estaba mencionando, pero otros van a mirar entonces a toda el área social, como si fuera un resort. Ven a la piscina, ven al área de yoga, ven al área infantil, que este proyecto también va a contar con un área infantil exclusiva de este proyecto. Ah, pero muy bien, muy bien. Pero este proyecto realmente, efectivamente, tiene todo. Bastante completo, bastante completo. Es súper.